Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar un capitulazo chingón chingón de Battle Royale. Caímos por fin en la ciudad de Sakura, nos movimos a Killing House y logramos llegar, creo que a la base militar, una base militar AX, nuclear o no recuerdo muy bien. Y nos tocó pelear con un tipo de un francotirador y al final pues logramos verlo de lejos y logramos ver como mataba al otro. Y le caemos por sorpresa con la, como se llama, con el lanzamisiles, como ya sabemos, la lanzagranada, perdón. Y le caemos con un vaso de lanzagranada y se murió. Así que espero que les guste el capítulo, lo disfruten y vamos para allá. Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y vamos a caer en la zona de Sakura, ¿vale? Esta zona que he estado intentando caer en ella y para conocerla, vamos a ver cómo nos va. Yo soy su amigo Vir y espero les disfrute más y les disfrute, espero les guste el gameplay. Estamos jugando en el mundo primera persona, a ver cómo nos va, ¿vale? mole, vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Vamos preparando. En mi caso me da igual, si no me vuelvo de acá. y amigo no tenía nada Tengo uno aquí detrás No lo veo Lo siento, Primo Estabas esperando tu oportunidad, síguela esperando Aunque no la tendrás No sé por qué hacen eso, creo que no los veo o qué cosa A veces me pregunto si esta gente es tonta o qué Si, tiene una base Tengo una base Tengo una base Tengo una base Sígueme Sigo Tengo uno aquí un idiota o no se 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 un idiota o no se